Una tierra rodeada de volcanes que impactan todas las actividades productivas de la zona. Esa es la región Uetar Norte de Costa Rica. Su ubicación estratégica favorece la conexión y desarrollo empresarial para la exportación. El uso de energías limpias y renovables son un valor agregado a la producción de la zona. Las características del suelo volcánico generan un amplio desarrollo de la industria agrícola y alimentaria, con una oferta altamente nutritiva. La elaboración de productos procesados de frutas, raíces y tubérculos son ejemplos de la incursión e innovación más allá de la materia prima. Una sinergia público-privada ofrece facilidad para la exportación de nuevos mercados. La región es la segunda en el país con mayor oferta de servicios y un potencial hub de tecnología. El talento y la creatividad de su gente los impulsa siempre a ir más allá. Compartimos lo mejor de Costa Rica.